¿Tú sentías que en ese momento Karola era tu amiga? No, nunca sentí que era mi amiga, pero yo a un compañero de trabajo yo lo voy a defender. Me ha tocado defender a compañeros de trabajo que no son amigos míos, que no somos cercanos. Hay algunos que incluso ni siquiera tengo el celular. Pero lógicamente cuando formamos parte de un equipo, la tele es una pega, es como otra. O sea, la tele aquí no son códigos distintos, los códigos laborales son los mismos. O sea, se generan nexos, ¿no? Igual que toda la pega. Y a los compañeros, uno desde el esconderijo. Llegamos a Canal 13 porque tenemos una entrevista especial con Nacho Gutiérrez. Se acompañan. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estáis? Qué gusto. Nos vimos hace poco en el estreno. Nos vimos en el estreno, ¿viste? El purgatorio. Por favor, adelante. El nuevo programa. Muy bien. ¿Cómo has sentido con este nuevo programa? Con un capítulo y ya me sentí en mi casa. Sí, sí. ¿Algo? El primer capítulo, digamos en dos. Es potente. Es que sé que son buenos desafíos. Cuando las invitadas son tan potentes, a ti te produce un desafío más grande. Porque cuando hay invitados que son menos complicados, yo creo que es más fácil. A mí me gustan las cosas más difíciles. ¿Y te gustaron las primeras invitadas? Sí. ¿Y te gustaron las primeras invitadas? ¿Y te gustaron las primeras invitadas? Sí. De hecho, estuvieron peleando ahí incluso después del programa. Sí, yo creo que, vaya que la Katy se enoja, a todos me caen. En general, siempre los invitados, yo me llevo bien con todos los que vienen. Creo que todos los invitados que vienen se merecen el paraíso por alguna otra cosa. Pero yo siento que la Anita Alvarado como que partió ganando. Creo que lo noté en el público. Aquí tuviste ese día, nosotros no teníamos como antiguamente la tele, ya, apláveme, para no caerse. No, la gente hace lo que quiere, dice lo que quiere, aplaude, lo pifia. Yo creo que la Anita partió con mi innovación. Ahí yo creo que ella se sintió más segura. ¿Y qué pasó ahí detrás de cámara? Que ustedes estaban peleando después, como que Anita, o sea, Katy dijo que Anita le había dicho que le iba a hacer llorar, Anita dice que no. Ah, pero es que en esa parte, acuérdense que yo entro por la parte delante del estudio y ellas entran por la parte posterior. Entonces, cuando yo las presento, entran por el mismo lado. ¿Qué se dijeron ahí? Yo no alcancé a verlas. Pero ahí pasó. Parece que pasó algo en esa puerta. Hay dos puertas donde yo no estoy, que son las puertas donde ingresan y las puertas antes de la canalización. Sí, yo lo que alcancé a escuchar en la puesta de la canalización es que a Anita se la voy a arreglar, tal vez que eso alcancé a escucharlo. Pero el otro no, porque estaba mal lejos. Oye, Nacho, ¿pero esto es lo que hacen los programas en vivo también? No, no, no. Y que de repente la pauta se modifica un poco, se pone un poco en un programa en vivo, eso es. Ahora, a mí me gustó la reacción cuando la Anita dijo que no sabía que la plata de los japoneses venía del gobierno. Y la gente del público, yo no escuché a mí o no que le creyeron. Ni uno, ni uno. Pues, ¿ustedes no creer? Seguro bajo un estudio. Oye, Nacho, ¿este es tu regreso acá en el CES? Porque tú viste como tres años más o menos al estado de la pantalla de las artísticas. En 2022. Como fue el Cien. Buenos días a todos. Lo último fue el Buenos Días a Todos en Televisión Abierta, sí. Y yo lo pasé súper bien el Buenos Días a Todos. Lo que pasa es que hoy día me estoy como... Lo que pasa es que nos tocó la pandemia. Y yo creo que todos los comunicadores que estuvimos al aire para la pandemia tenemos una sensación complicada. Porque había un deber de informar, pero era estar cinco horas al aire con situaciones extremas. No había nada que... O sea, yo fui el primer partidario de que en ese minuto no existiera cocina, no existiera bloque internacional, no existía... Porque había que informar de la pandemia. Entonces me tocó un 2020 y yo diría que parte del 2021 bien complicado. Pero yo al equipo del Buenos Días a Todos le tengo un cariño muy, muy grande y un respeto a todos los equipos que hacen matinales. Porque creo que es heavy. Pero ese desgaste finalmente terminó haciendo que renunciara. Sí, fue heavy. Y yo entiendo que hay personas que dicen... Y que yo me acuerdo que una vez le digo que alguien, no me acuerdo quién era, pero que ponía en duda que yo hubiese renunciado o no. Y yo lo único que le digo a la gente, si ustedes se atreven a ser más feliz, hay que ser valiente. Yo siempre había soñado con un animal matinal. Y lo hice durante diez años. Y gracias a Dios lo hice bien. Y yo me alegro de eso. Pero llega un minuto que tú tenés que poner en la balanza. Y para mí, hoy día en la balanza, mi vida personal, sin duda, que es más importante que cualquier cosa. Y ojalá que mucha gente lo pueda ver así. ¿Y en ese sentido qué cambió cuando te llegó la propuesta de ganar 13 primero para ser parte del matinal? Yo me, al principio como que me apanequé. ¿Por qué está pasando? Porque claro que yo tenía, como digo, mi maleta llena de sueldo. Yo quería ser mi agencia de publicidad. O sea, estaba en otra. Y en la agencia de publicidad partimos el 2021. Partimos muy difícil. Un año de maquete después, post-pandemia, crisis, no tengo idea. Y después, en 2022, repuntó. Pero depende mucho de mí la agencia, ¿cachai? Porque soy yo el que vende. Soy yo ahí presente 24-7, literalmente. De hecho, hay gente que me dice, oye, dile a alguien de tu equipo que me llame. Yo le digo, soy un magnario, o sea, tengo que llamar yo. Y ahí me llamaron del canal para... Lo que me encantó era primero que las personas que me llamaron, yo los conocía, yo creo que en la tele es con confianza, no, sin confianza. Pero que era intervención. Porque era la edad más matinal para la época de Viña, que era entretenido, una cosa que yo usé hacer. Y yo quería reírme con ataques de risa, con carcajada, quería pasarlo bien. Y una vez que empezó esta experiencia en Viña, yo ahí decidí conversar más cosas con el canal porque me gustó. Pero había gente en mi familia. Yo estaba vacaciones junto antes de entrar al festival. Y estaba ansioso, fíjate. Era como un recomenzante. En el principio. De mis tantos años. ¿Era en el año fuera? Era en 2022 fuera, pero tampoco yo lo tenía como muy en la mente, ¿cachai? Yo creo que otras personas lo tenían más en la mente que yo, te lo digo súper en serio. Y lo que hace increíble. Y después decidimos aceptar otras cosas como ahora que es un programa prime donde lo estoy pasando súper bien. Pero este programa prime, de cierta forma, tú lo esperabas ahí hace rato, ¿no? Yo esperaba un prime primero que no fuera grabado, porque yo tengo temas. Tengo temas con los programas grabados, ¿cachai? Porque creo que lo que hacemos tele, el gran desafío, lo que nos mueve a lo que hacemos tele, es en vivo, ¿cachai? Vamos a decir la palabra, pero es vértigo también. No, díganlo, pero si es vértigo, es vivo, es vivo en lunes, todas estas cosas. Es eso, es una adrenalina distinta. Y segundo, claro, el desafío de animar un programa solo también tiene que ver con que te den ganas de hacer cosas distintas y que el programa era distinto. A mí cuando me presentaron el formato, dije, hay que darle, porque no era una copia de otra cosa, era algo completamente nuevo. Y eso me encanta. Y por eso quizás la gente no lo sabe de todas, pero este programa nació acá en Canal 13, se lo dejaron desde la retención y como que calzó contigo también. Completo. Y en los bloques de humor que... Siempre... Yo, a ver, no, yo siempre supe que era Lucho con la... Sí. Siempre. Sí, no hubo ningún otro nombre que me propusiera. Y a Lucho, yo alcanzé a trabajar con él como guionista en TVN y la chica, y bueno, pasé al aire con ella. Y bueno, se cumplió. A mí me encantaron los bloques de humor de ellos dos. Yo nunca voy a ver los bloques de humorán, ninguno, porque siento que el chiste repetido no. Entonces, prefiero el aire, y prefiero ponerme colorado al aire también. No sé, por eso le pido humor a todos los que vengan, mucho humor. Ahí lo redacta entre comillas también, pero ¿cómo chico? Pero yo no pego tarjetazos, es libertad de opinión, ¿cachai? Pero lógicamente que hay alguna broma. Bueno, es humor, te asespo. ¿Es quizás como tu parte favorita del Curbatorio? Mi parte favorita es El Muro de los Lamentos, con las portadas, me encanta. Todos los bloques de humor me fascinan, y a mí el tema de los... el tema de las canalizadoras me gusta, porque me da miedo, a mí me da miedo, ¿cachai? Y a mí me cuesta ese momento, entonces me ha pedido un desafío. Pero el tema de las portadas es bueno, porque hay portadas que son... que nunca... que la gente, los invitados nunca las aclararon en su... ¿cachai? Y quedaron temas pendientes. Y yo me imagino que con el pasar de los años, uno lo ve con otros ojos, ¿cachai? Lo veis de manera más reposada. En el caso de ahora, del programa que viene mañana, que es la Daniela Campos, con la Daniela Arangui, también lo difícil del Muro de los Lamentos, es tratar de abordar las que nosotros creemos que son las polémicas que la gente más ve, porque ya han tenido 40 polémicas, pero no han tenido 10. Entonces tratamos de hacerlo ahí, pero a mí me... ese es lo que me gusta, lo encuentro muy honesto. De propósito, ¿recuerdas algo de lo que te podría lamentar hoy en día? ¿Alguna portada, alguna puña que esté por ahí? ¿Alguna... como de lamentar algo? Yo creo que alguna vez, alguna vez me piqué de más con la tonca. Creo yo por... Bueno, porque era más chico, porque era otro tono. Hoy día me río, porque tú sabes que a la tonca le doy un cariño enorme, y hablo con ella siempre. Pero creo que, de esto haber sido hace 20 y tantos años, creo que nosotros... eso era ese cupé. Creo que nos sobrepicábamos. Y era otra farándula también. Claro, pero hoy día uno que está más grande te dais cuenta que básicamente no era para picarse tanto. No me acuerdo qué fue, pero uno... Pero tampoco como que fue una polémica que duró... No, 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 en absoluto, no, no, no. Y tiene que ver con la edad, tiene que ver con otras cosas. Yo creo que en tema de la farándula, yo siempre... Mira, yo creo que hay varios problemas de la farándula hoy día. Y a mí me gusta que tengan libertad de expresión. Yo creo que hay que tener cuidado es con el imputar delito. Entonces, cuando habla del programa o de otros programas o de otras personas, uno tiene que... Ahí hay un umbral que hay que cuidar, porque no es llegar y dar un punto de vista sobre alguien que tú crees que está cometiendo un delito. No, yo creo que esas cosas hay que ser cuidados. Lo bueno es que el purgador está con todo. El purgador es en vivo. O sea, es cinco, como dicen, cinco regímenes que ocarse. Es ahí. Y ahí, en el primer programa, cuando Anita, que no sabíamos que se le iba a tirar a la capi, no tenía idea si está ahí ahí mismo. Yo creo que es honesto esas peleas, ¿cachai? Yo creo que sí. No tanto rato, pero lo que se vio en el programa es honestidad. Por eso yo digo al público que van a venir todos los programas, que es masivo, que aplauden, que pisen, que viven en libertad si están entretenidos. Oye, Nacho, te quiero empezar. Por favor, por favor, ¿a quién me quiere presentar? ¡Guau! Ah, pero qué look. Qué look, qué look, qué look. ¿Nos ponemos por acá? ¿Sí? Hola, ¿cómo estáis? ¿Quién, Lu? ¿Cómo te va, Kelly? Super, qué gusto con usted. Ah, el gusto es mío. Ah, me pongo aquí, con el purgatorio. Muy bien. No sé si ella es el infierno o yo el chino, pero podemos interpretar ciertas. Ya, todos tenemos, Mauro, todos tenemos de infierno y de paraíso. Todos, sí. Y vivir siempre el paraíso y fome. Y hay que tener también algunas cosas. ¿Y gusta más el infierno? Yo creo que depende del día, de qué depende del día. Yo creo que depende del día. A veces uno, uno transita, a mí me gusta más transitar por el paraíso, ¿cachai? Pero uno tiene a veces momentos en que transita por el infierno también. Sobre todo cuando uno es más chico. Ahora, cuando uno está más grande, yo creo que uno piensa las cosas un poco. Y no se quiere ir a mi infierno ya. No, ya. ¿Para qué? Mejor pasarlo bien. Oye, Lacho con Kelly, queremos hablar de todo un poco. De lo que quieran. Pero nos gusta harto el amor. ¿Tú eres fanático del amor? ¿Por qué también? Yo soy fanático del amor. Yo creo que las cosas, las cosas sin amor no se pueden hacer. En la pega, en la vida, en la familia, en la pareja. Desde entonces funciona el amor. ¿Cierto? ¿Tú también crees lo mismo? Sí, obviamente. Sí. Es que si no, ¿qué son? Todo eso. Ah, incluso esto que están haciendo ustedes es amor por las comunicaciones. A mí me parece bien. Ya, Lacho, mira, yo te quería hacer un par de preguntas. Ya. ¿Hace 15 años atrás, tú pensabas que estar casado con el hombre de tu vida? No. No. No, porque hace 15 años nosotros con Rodrigo llevamos más, o sea, vamos a cumplir ahora un año casado porque llevamos una década juntos. Hace 15 años yo venía saliendo de una relación muy larga y con mucho dolor. Entonces, cuando uno termina una relación con tanto dolor, uno trata como de negar, como de decir, si es que más me voy a quedar así. No, bueno, no. es que al principio es difícil volver a confiar y aparte en esa época también me tocó que cuando viví esa situación que era súper dolorosa, yo también estaba con una sobrecarga laboral súper importante y yo nunca me di cuenta mucho. Entonces, yo me volqué a la pega, pero no, Rodrigo apareció en un monó, fue como magia, sí, y nuestra relación es muy magia. Es como las típicas relaciones como que se encuentran sonamente. Nos encontramos, sí, pues nos encontramos y lo que favorece también es que somos, tenemos muchos puntos de encuentro, la mayoría, pero son muy distintos. O sea, él ve mi pega y otra vez le preguntaba porque me acompañó en el estreno, entonces, le preguntaba cómo veía mi pega porque llega acá y hay cientos de personas y luz y cosas y los diarios y los portales digitales. Él ve mi pega con mucho respeto y le gusta que a mí me guste lo que haga en cualquier área y yo veo su trabajo de médico como con tremendo respeto también, entonces respetamos nuestro horario porque los doctores muchas veces no tienen horario y en el caso mío yo tengo horario, a mí me gusta, yo soy un hombre viviendo horarios, pero ahora no puede, no va a costar un largo. Me encanta eso porque siento que como que tú eres el fan de él y él fue tuyo así sucesivamente y te hicimos esa complicidad que sería súper bien. Es verdad que le hicimos mira, lo que no había pensado si somos los presidentes de nuestro país. Bueno, él también está rodeado de luces en su trabajo porque se trabaja en el quirófano, ¿no? Yo creo que mucho más que el estudio con el quirófano y con la luz, sí. Me encanta, mira, yo estaba averiguando, tu pareja tiene un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la relación entre ustedes tres con el hijo? O sea, primero, ¿cómo es una relación preciosa? Él, bueno, yo lo conozco de que era muy niño y de un gallo grande, ya está a punto de salir de la universidad. Tiene 23 y tenemos una relación súper, súper cercana, súper, yo creo que nos parecemos mucho con él. Y él también, él viene una generación que no ve tele, ¿cachai? Porque nosotros cuando éramos más chicos, cuando ponían la tele, cuando te regalaban la tele para poner tu pie, seré en el mundo. Y evidentemente, decimos, ¿cuándo hablaban chico? Y le dije, oye, la tele, ya por aquí, no veo cualquier cosa en el teléfono. Es de una generación muy distinta y hoy día le ha tocado venir y acompañarme a algunas cosas en el verano también y a otras grabaciones y le parece muy entretenido este mundo y yo respeto mucho el de él que tiene que ver con la ingeniería. Ah, buenísimo. Sí. Son mundos súper distintos, ¿viste, Kenny? Súper. Se comprende perfectamente, eso lo liso. Sí, es que lo importante es que en la, es que en la, lo importante es que en la casa todo fluya. Eso es. Y en algún minuto de mi vida, sí, sin duda, que lo que pasaba fuera de mi casa era más importante, sobre todo cuando estás cerca de los 30, etcétera. Pero la madurez te llega, a algunos le llegan bien, a otros le llegan mal. Hoy día, para mí, nejos, lo más importante es lo que pasa en mi casa y en mi vida. Y eso se debe complementar con la pega y yo me alegro de estar en un canal que me quiere, con equipo que me hicieren, de pasarlo bien. Eso, eso es, eso yo lo agradezco siempre. ¿Y eso cómo lo fuiste descubriendo? Porque igual es una búsqueda interna de saber cómo estar bien con uno mismo, cómo ir valorizando, ir poniendo en la balanza ciertas cosas. Yo creo, Mauro, que cuando salí de TVN, que fue el 2021, mi contrato del 2021 terminó con TVN. Yo había salido al matinal a fines del 2020. Ahí venía un desafío mío que era, después de haber estado tantos años en la tele, todos los días, era una cuestión normal. El matinal, el desocupé que era franqueado, era el primer plano que fuera los 10 años, un poquito menos de 10 años, entonces, era súper intenso. Y ahí, yo el miedo que tenía era que yo pensé que me podía derrumbar sin la adrenalina de tener en la tele. Que yo había visto a grandes amigos míos o amigas mías que cuando no han tenido tele se fueron a la punta del cerro. Era un miedo súper lícito también. Y fíjate que no me pasó. Yo siento que le pasó a gente alrededor mío. Y me decían, oye, pero, ¿y cuándo vais a volver a la tele? Y yo no tenía tema. En serio, no, yo lo que quería era poder trabajar en algo tranquilo que me fuera bien, que pudiese mantener el nivel de vida que yo había traído desde que era chico que empecé a trabajar, que soy lleno de esto, no quería que me fuera mal tampoco. Y funcionó, y en que funcionara me dio a mí una tranquilidad extrema. Pero el miedo que yo tenía al dejar los programas hoy ya era ese, era que yo echara de menos la adrenalina de estar en la tele y en fin, qué bien la sensación. Y no le eché de menos. Pero lo del lado, sí. ¿Te da miedo de que de pronto si es que se acaba en algún momento el purgatorio te vuelva? No, no, porque me lo tomo, no, porque lo aprendí, porque primero los estelares son por temporada. También. Claro, pero son por temporada, hay minutos que tú tenés que salir del aire, ¿cachai? y ahí veis qué otras cosas vas a poder hacer, pero no, no tengo, yo hoy día a los 47 años no tengo ese, yo creo que uno tiene que avanzar hacia tener menos temor, uno tiene temores, pero mis temores vienen por, mis temores vienen porque quiero a mis papás sanos, que están sanos, quiero que se mantengan sanos, porque mi familia esté todo tranquilo. Esos son, son temores superdícitos, porque he visto gente cercana a mí que hay cosas que la desestabilizan y eso me da pena, no quiero que me pase, y no quiero que se me pase la vida por el lado de entonces, por estar encerrado en un estudio de televisión. Buenísimo, me encanta, mira, tuve una persona que ya años en el tema de los medios y en algún momento te había una y mil polémicas, pero, ¿cuántas, Nacho? No te digas, tantas, pero algunas sí. Hubo un momento en que un famoso te dijo como que si no sacas esa nota del aire, yo voy a contar con qué bailarín tú estuviste en su programa para eso. Entonces me gustaría saber o nos gustaría saber quién fue ese famoso y si se puede saber quién fue dicho bailarín o afortunado, por decirlo de alguna manera. te puedo decir que fue... No, retrofarándola, muy bien. esa famosa fue una amiga mía o fue una Pamela Díaz. Fue hace... No me acuerdo de hace cuántos años fue. No me acuerdo nada. Sí. Tampoco voy a recordar el polólogo y si estaba la Pamela porque no vale la pena. La verdad ya... Ya fue, ya fue hace mucho tiempo, sí. No fue... No sé si se habrá arrepentido ella de eso o no, pero yo creo que uno de la gente no se arrepiente. Lo que sí, yo siempre... No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero yo creo que uno las parejas, pololos, pololas, uno sí los debe reconocer o no. Pero cuando son touch and go, no. Yo creo que no porque a veces como que te exigen ¡No, oye! Twitter... Kelly, cuando si tú sales con una persona un día no podía... No es un romano. Son... ¿Usted va a partir de ti? No, porque así la vida... Así la vida justa. Sí. Pero ese momento con la Pamela Díaz fue más... ¡Oh, más que real! No, fue tenso. No. Lo que pasa es que estábamos al aire y estaban... Había una nota de... Donde este oloró que tenía la Pamela supuestamente le estaba haciendo infiel con algo. Y la Pamela empezó... Y lo que pasa es que empezó con un... Era el mensaje de texto. No había... Yo creo que la reina es que la nación de... La Kelly nació como estaba. Entonces, yo creo que... Y es capaz que tú también. No, no, yo no. Entonces era por mensaje de texto. Y me acuerdo que te acordás que era el cariño. Los mensajes de que empezó a recobrar por... Blackberry también. Blackberry, Blackberry. Y empezamos, claro, yo como que un poquito en un minuto como que apaniqué porque... no sé dónde era más chico estaba lleno de temor. La Pamela era amiga mía. Y siguió y siguió y siguió pero se calmó cuando salió la imagen de su polono en pantalla con la otra se dio cuenta se dio cuenta que era nada más que ver que apareció esa imagen ahí, por favor. Yo pensé que la Pamela iba a contar cosas. No, con la Pamela tenemos... Cuando venga el programa yo estoy seguro que la Pamela va a venir. Tiene, y no dicen las feras. Lo difícil... Sé que es mucho más difícil de hacer un programa o entrevistar a gente que tú quieres tanto. porque ahí yo tengo malo el umbral porque no sé qué es público o qué no es público o qué a contar. Entonces ahí... Lo dije a mí, lo dije a mí, lo dije a mi casa, estamos comiendo, habíamos tomado demás, no sé. Es más difícil eso porque más allá de que yo quiera que toda la gente que viene al programa se vaya al paraíso. Todos, mirad, todos los seres humanos más allá de que la gente los apunte con endeo o digan lo que sea, la libertad es así. Yo creo que todos los seres humanos tienen una opción de desear al paraíso. Todos tenemos una opción de desear. En el caso, por ejemplo, de las que... del segundo programa que es la Anina Campo y la Anina Aranjo. Yo de verdad, la Anina Campo se parece en el paraíso. Hay mucha gente a decir, ay, pero... La Anina Campo, yo creo que ella tiene mucho que enseñar a través de los dolores que ella ha pasado en la vida porque yo no sé si sería capaz de aguantar un dolor tan grande como los que ella ha pasado, particularmente con los de su hija. Y en el caso de la Anina Aranjo, que es la Anina mucho más polémica, está más en el ojo del huracán. Yo creo que hay millones de mujeres chilenos. Me encantaría decir que son pocas, pero no creo que sean pocas. Que en algún minuto de tu vida, involuntariamente, te legas tu felicidad por la felicidad de tu hijo. y no eres capaz de ver o no no miden la infidelidad como la mediríamos nosotros ahora. Si a mí me son infiel, chao, se acabó. Pero cuando tú tienes una familia y estás defendiendo eso con lo que tú soñaste, yo la verdad creo que creo que merezcan lo de mi razón. Que lo intenta también hasta el final. Sí, hay que intentarlo, si así es el amor. Ahora, si después no resulta, llega un minuto en que tu hijo está más grande, que te da cuenta que ya está, pero ¿quién soy yo para decirle cuándo llegue ese minuto? ¿Pero tú derrales una infidelidad y puedes ir echar? ¿Para qué se preocupe? No, no, no. Hoy día, o sea, la infidelidad, chao. No, no, yo no la tolero ni Rodrigo tampoco la tolero. Entonces, estamos, estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí, porque si no, ¿para qué? Imagínate después que empezar y que no voy a dormir y que es la paranoia y que no me aconsejaste hasta el tele. No, no estoy dispuesto a vivir así. Pierdar la vida. Siguiendo con un poco de polémica Se nos está preparado Disculpa No te preocupes Dijo que eran miles de polémica Me sorprendió a mí Todo documentado ¿Qué pasaría si el día de mañana Tu teléfono es un día normal Contestas Y es caro la demora Y te diga Usted te invita a un café Vamos a solucionar las cosas ¿Qué le dirías? No sé ¿Dónde la mandaría? ¿Qué harías después? Es que hoy dices tú Hoy, mañana, pasó mañana algún día No, no me va a llamar No, no me va a llamar Porque no Porque me parece que si en su minuto Cuando la situación fue complicada Yo necesité de las palabras Hoy día no tiene ningún sentido Aparte si ella dice Porque me comentaron la semana pasada Cuando nos vimos en la conferencia de prensa Y me mandó un mensaje Aparentemente con disculpas No lo entiendo Porque si aparentemente no pasó nada ¿Por qué me va a pedir disculpas? Me parecería raro No, no creo que me vaya a llamar Y tampoco me gustaría hoy que me llame Porque a mí me gusta tener personas cerca Que tengan una energía distinta Yo a mis amigos lo desciendo hoy, mañana y siempre Es más Me ha tocado alguna oportunidad Porque cuando uno tiene amigos que están tan expuestos Yo prefiero que puertas adentro Se digan las cosas Pero uno puertas afuera Incluso cuando hay problemas grandes Escándalos grandes Uno tiene que buscar Alguna forma de defender a la gente que tú quieres Hay que rebuscar Yo sentía que en ese momento Carola era tu amiga No, nunca sentí que era mi amiga Pero yo Un compañero A un compañero de trabajo Yo lo voy a defender Me ha tocado defender a compañeros de trabajo Que no son amigos míos Que no somos cercanos Hay algunos que incluso Ni siquiera tengo el celular Pero lógicamente Cuando formamos parte de un equipo O sea, la tele es una pega Como otra O sea, la tele aquí no No son códigos distintos Los códigos laborales son los mismos O sea Se generan nexos, ¿no? Igual que en todas las pegas Y a los compañeros Uno Desde el defender Si es que Es que Es que La Kelly no esperaría La Rosa tuya O no Y tú Obviamente Quédate conforme Es que me va a sacar Otra polémica Que la tuya te robó No, no esperaba nada menos Porque Súper, o sea Sabiendo el tema De tu vida Por todo lo que has pasado Lo que has vivido Lo que has contado O sea Estando en el tema En el programa Que estás ahora ¿Tú crees que Irías al paraíso O al infierno Más allá más? Yo creo que Yo insisto que todos Transitamos Depende como de la Depende como en la semana ¿Quién soy yo Para decir Si me iría al paraíso O no? ¿Qué botell? Claro ¿Qué dicen públicos? Yo creo que Yo hoy día vivo tranquilo Duermo muy tranquilo Amo infinitamente Soy amigo de mi amigo Desfiendo a mi amigo Ayudo a miles de personas Que por lo demás No Hay muchos que ni siquiera conozco Y yo creo que eso Lo podemos hacer Todos los seres humanos Si me iré al infierno O al paraíso La verdad que La sensación que tengo Hoy día Es de tranquilidad Y yo Y yo creo que Hay que tener Kelly Esa sensación Hay que tener Esa tranquilidad También para poder Animar un programa Como el purgatorio Y que sea en vivo Porque el conductor No puede estar Ni nervioso Ni ansioso Ni inseguro Tenés que estar en tu casa Y creo yo Que el purgatorio Hace 10 años Me da la impresión De que no lo hubiese Podido hacer Yo creo que me llevo En el minuto De esa tranquilidad Las personas llegan Porque tienen que llegar Cuando tienen que llegar Pueden enfrentar Hoy día las polémicas Que te nombra Kelly Por ejemplo No, yo no le preguntan Aquí Antes que Como antiguamente ¿Cuáles son las preguntas Que me vas a hacer? No, no Hoy día no La verdad que Yo creo en la libertad de prensa Distintos son las respuestas Que uno te puede dar A mí uno puede meter la paz Oye Lacho Te quiero invitar A jugar Ya No, no, no Perfecto Ya, juguemos ¿Pero hacer el juego De los papelitos? No, no ¿Cuál es el juego De los papelitos? De los papelitos Yo le escribo El nombre de un Personaje famoso Que ha sido Araquil Ya Lo pegamos en la frente Ya Ella no lo ve Lo vemos tú y yo Ella te hace Lo mismo contigo Y tú conmigo Entonces tenemos que tratar De ir adivinando Quién es el famoso Que tenemos Quién es nuestro personaje Ya Y usted Nosotros dos vamos hablando Sobre ese famoso Cada una persona Va haciendo sus preguntas Por ejemplo Yo con mi papel acá Ya Quiero decirte Mi personaje es hombre Y tú me dices Sí o no Ya, perfecto Tienes que hacer preguntas Que se respondan consigo No hay problema Ya Me ha hecho parte Con tu pregunta Quién es tu personaje Mujer o hombre Mujer ¿Ha trabajado conmigo? No como invitada No No ha trabajado conmigo Ahí perdiste Porque ahora Sigo yo No Mi personaje es hombre ¿Mi personaje es hombre? Sí Sí ¿Es animador? No ¿Mi personaje es cantante? No Estás canta en la ducha No 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 Mi personaje Es mujer Me dijiste Entonces ¿Es animadora? No ¿Es cantante? No ¿Es hombre o mujer? Hombre ¿Chileno? Sí Sí ¿Hactón? No ¿Actuado quizás? No 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 Es teatrero Pero no es lo mismo Ser teatrero que Héctor No No es lo mismo Voy a dar un dato aquí ¿En serio? Sí No Por si acaso te lo digo Ah No tenía idea No No Ya Chuta No 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 Chuta Es mujer No es animadora Eh Yo pensaría que Anita Alvarado No No es No No es Dejate Va Pero ¿Sabes qué onda? No No Tampoco es cantante Es Eh Es farrandolero Sí ¿Qué han hicido ya? Te hagas otra pregunta Sí Sí ¿Tiene un programa actualmente? No No Eh Mi personaje es animador No Mi personaje Eh ¿Está al aire en este momento? ¿Tiene algún programa? No Yo recuerdo que no es animador Pero puede estar al aire como panelista Ah, pues sí Como panelista, ¿no? Tampoco No Ya te toca a ti Eh Eh ¿Tiene pareja? Sí Se ha casado Se ha casado ¿Quién está ayudando? ¿Has dado a andar? Tiene pareja Se ha casado Siempre ¿Tiene hijos? Sí Eh ¿Pine apodo? ¿O apodo? No Estaba pensando en alguien No Eh Mi personaje No sé ¿Qué más preguntar? Yo creo que tú lo conoces Eh Estoy dando un dato ¿Quién podría ser? Eh No sé Julio César No No ¿Te parece igual? No No, no, no Esa es tu opinión Es una pregunta ¿Quién será mi Peter? No está al aire animador No está al aire ¿Y no es animadora? ¿Te puedo dar un...? Damos un dato Da un dato Sí Después de un infierno No, ni el naranje No Ah Chuta Metí la pata de nena Sorry Me fueron el 100 No es chilena No es chilena No es chilena Se quiere No 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 Espérate Yo voy a tener un regalo Pero Le puedo preguntar Lo que tú me dijiste ¿Qué cosa? Es verdad que Tatón es tu polón No te puedo creer ¿Quién era tu nombre? ¿Quién es? Tatón Es que yo no lo sabía Mira Y eres feliz con Tatón Sí Mira qué bueno Tienes buen gusto Tienen un gusto Tatón Es el polón en la camisa Sí Buen gusto ¿Viste? Sí Yo alguna vez lo entrevisté Por algún atado No me acuerdo cuál era Pero Más capaz Que mándale un abrazo Que sí Ya por qué le ando Ah ¿Era verdad? Sí Sí Si es verdad Ah ya Dale un regalo Y si no te hubiera ganado Igual te hubiera montado No te hubiera ganado un pelo de Tatón Y si no me voy a meter la pata Sí Mira Chocolata Casablanca Directamente Desde la costa de Chile Que vivan las regiones Además ¿Cierto? Me encanta Están exquisitos Me encanta Me llegó una gajita a mí también ¿Te llegó también? Maravilloso Ya Chocolatería Casablanca Muchas gracias Le tengo la gajita Nacho Queríamos agradecer tu tiempo No Están encantadores los dos Muchas gracias a los que necesiten Vengan también Pueden hacer Va a pasar muchas cosas en el backstage Que ustedes la pueden ver Antes que yo Pueden Por supuesto Y agradecer a la gente Por la sintonía Por el sentido del humor Y a todos los medios Escritos y digitales Como ustedes también Gracias por Creer en la intervención Porque yo creo que esto Lo hacemos entre todos Y para todos Gracias Nacho Y gracias a ustedes Por estar acá Y gracias a Ganoel Trezo Por recibirnos también en su casa Aquí, viste ¿No han tratado bien? Sí Ah, perfecto Pártate, chao Si llueve y todo Gracias